Amigos de Podium, ¿Cómo están? Excelente domingo, los saluda José Subizarreta, un gusto poder saludarlos una jornada más este día, pues vamos a hablar un poco de lo que será uno de los encuentros más impactantes que puede tener esta jornada dominical, la visita del Máquina Celeste de la Cruz Azul al Estadio Caliente, a los solo escuincles de Tijuana, un encuentro donde Cruz Azul se querá seguir en las primeras posiciones después de esa victoria de último minuto la jornada pasada con gol de cabecita Rodríguez al equipo de Pachuca, así que el equipo cruzasulino pues tendrá esta obligación de seguir sumando para no quedarse y seguir peleando, uno, el puesto directo de Liguilla, y dos, ¿Por qué no? un liderato general, recordando que el día de hoy, sábado, empató el equipo de América Toluca, mientras que la escuadra de Pumas este domingo estará al mediodía enfrentando a San Luis. Por su parte, la escuadra local, la escuadra canina, viene de caer uno por cero en el estadio Kraken ante Mazatlán, con gol de Brian Angulo, por lo que, bueno, el equipo de Tijuana buscará esta victoria para seguir, bueno, buscando ahora el puesto de repechaje, sabemos que entran doce equipos, Tijuana tiene diez unidades y está en el lugar quince, por lo que, bueno, recordar que el empate de Atlas y Mazatlán le puede acomodarse para sumar de a tres. No lo olvides seguir todos los detalles a través de nuestras redes sociales, a través del relato de los campeones, y bueno, no también no olvides seguir todas nuestras previas y todos los acontecimientos a través de Podium Deportes. Soy José Sufizarreta, que tengan un excelente domingo.